Música Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, la comarca.tv Gastrobar Micelios, en Alcayiz, Bajo Aragón Estamos en primavera, ya hemos entrado, vamos a dejar los cocineros un poquito de lado hemos repasado los más conocidos dentro de los cocineros un poco antiguos aunque hay muchos que hemos dejado en el tintero y vamos a empezar la temporada un poco de primavera que es una de esas épocas que más productos van viniendo entre primavera y verano y vamos a arrancar con uno que me gusta mucho, que son las setas en este caso os he traído tres tipos, son setas de primavera una es la seta de cardo, en este caso es una seta de cardo de cultivo que también la podemos encontrar ahora salvaje, que simplemente sería la parte de arriba lo que hacen en esta es hacerla a oscuras y hacen que engorde mucho el tallo entonces parece un boletus incluso, pero es una seta de cardo normal esta es la manita ponderosa, el gulumelo, que le llaman en Andalucía esta seta es como un huevecito, la tengo aquí sucia para que la veáis sale con una vulva, entonces va creciendo y se va separando y al final se queda la vulva la vulva sí que hay que quitarla porque amarga un poquito pero el resto simplemente lavar bien de tierra, que suele llevar bastante arenita quitar un poquito la piel de arriba si hiciera falta y una vez lavada y seca ya la tenemos preparada para comer le quitamos un poquito por el tallo si lleva algo de tierra pero vamos, en general es una peliculita que lleva que está muy limpia y la colmenilla, la colmenilla sí que la tendréis más vista es una seta bastante más conocida, una de las mejores setas aquí la tengo cruda y aquí la hemos escaldado es una seta que hay que decir que es tóxica, por sí sola no la podemos comer pero si la hervimos unos 20-25 minutos, luego la escurrimos desechamos el agua de cocción y la guardamos ya la podemos trabajar como una seta normal ya hemos eliminado la toxicidad entonces simplemente para que lo sepáis que si la encontráis en casa, que hay que hervirlas y asegurarse de que variedad es porque tiene primas hermanas muy tóxicas incluso cociéndolas antes entonces ir con cuidadito, es una seta que está muy rica pero no cogerla así porque sí, comprarla en sitios especializados a ser posible y sencillo, vamos a hacer un salteadito más que un salteado va a ser unas setas a la crema a la crema, en este caso setas de primavera las tres que os hemos dicho y muy fácil, lleva aceitico de aquí del Bajo Aragón por supuesto que no falte sal, pimienta, un poquito de crema de leche de nata, caldo de pollo las setas y para decorar simplemente un poquito de tomillo y albahaca y muy sencillo, una sartencita le vamos a ir dando calor, que vaya cogiendo temperatura con un buen chorro de aceite un aceitito del Bajo Aragón, que está muy rico, ya lo sabéis que si tenéis la oportunidad de comprarlo, que merece la pena y ahora simplemente vamos a ir troceando un poquito las setas colmenillas solo me han quedado cuatro traje un par de kilos, pero están tan buenas que en dos días las hemos arrasado hemos podido guardar cuatro para haceros la recetita a ver si puedo conseguir más pero las vamos a trocear para que parezca que tenemos más ya que es una seta que no se rompe mucho en la cocción, que aguanta muy bien así ya parece que tenemos ocho hemos aumentado un poquito la dosis sencillito ahora vamos a hacer con la cabecita la cortamos en cuartos del Pleurotus Pleurotus eringi se llama, sería la seta de cardo y luego os vamos a hacer taquitos, por ejemplo tenemos unas pequeñas tiras las cortamos en daditos ahí que me he quedado a medias fijaros, sencillita además se corta muy bien el tallo es igual de tierno una vez lo cocinas como el Caperuzo en este caso podemos aprovecharla de maravilla entera vamos a ir juntándola aquí en el platico y cogemos estas otras la manita ponderosa el gulumelo que le llaman en Andalucía si os fijáis tiene la particularidad que casi siempre sale un poquito hueco el tallo por dentro tiene láminas es muy aromática huele muchísimo además a lo que huele sabe es muy curioso no todas las setas huelen y saben igual en este caso sí que a lo que hueles luego notas el mismo sabor lo mismo haremos unos trocitos intentaremos que se quede un poquito troceado arriba el Caperuzo para que podamos reconocerla a la hora de comer aunque se nos van a mezclar todas aquí lo mismo lo hacemos con los tallos con unos pequeños dados y el Caperuzito que se note un poquito más para que veamos un poco la seta a veces que elegimos aquí lo mismo ya lo veréis que al abrir prácticamente todas tienen la particularidad de venir huecas sí que es cierto que es una seta que no se agusana pero es muy raro verla agusanada porque todavía no hace mucho calor y entonces aguanta muy bien entonces es una seta que rara vez vamos a encontrarla con animales dentro así como la colmenilla puede tener un poquito de mala leche podemos encontrar algún insecto que se haya metido dentro pero bueno a veces es complicado verlas porque por dentro todas podemos mirar lo que hay entonces a veces puede pasar que nos salga algún gusano alguna araña alguna cosita que no sea deseable pero bueno es lo que tiene el mundo de las setas que es excesivamente natural a veces bien una vez tenemos troceado el gurumelo lo vamos a añadir aquí vamos a ver un poquito como tenemos el aceite las vamos a saltear un poquito para que suelten un poquito de sabor y luego ya echaremos la crema entonces lo primero que nos hacemos es prepararnos bien todas las seticas ya preparadas tenemos el aceite bien caliente las colmenillas la colmenilla nos va a dar un sabor muy intenso incluso esta receta si solo la hiciéramos con colmenillas estaría fantástica incluso le damos unos daditos de foa unas minutas de foa impresionante también pero bueno podemos hacerlo con unas setitas variadas y la misma colmenilla nos va a dar un gran sabor a todas la seta se va a chupar un poquito el aceite entonces a veces tenemos que incorporar un poquito más de aceite siempre del bajo aragón aquí gasto el mismo lo que no compro una botella grande y lo dejaremos que saltee un pelín este se nos ha escapado lo aflojaremos no muy fuerte y si os fijáis no las sazonan las sazonaremos cuando prácticamente las tengamos cocinadas para que no nos suelten agua y queden un poquito más presas y más secas simplemente que cojan un poquito de color al dorar un pelín seguimos salteando ahora se irán chupando el aceite no os engañéis porque cuando pase un rato si las dejamos relajarse volverán a soltarlo entonces no ir añadiendo cada vez que lo veamos seco sino dejar que ellas mismas lo volverán a sacar claro simplemente un poquito de salteado dos minutitos no necesitamos más para que coja un poquito más de sabor y ahora ya las tenemos un poquito salteadas sencillito le vamos a incorporar el caldo de pollo con la sartén bien calentita nos va a dar mucho sabor a la seta nos la va a subir el sabor de la seta es un caldo muy neutro de ave y nos va a venir de maravilla para que la seta saque mejor su sabor puesto que la mayoría de setas combinan muy bien con los sabores cárnicos vamos a dejar que reduzca un poquito el caldo de pollo bajamos un pedín el fuego para manejarlo mejor ahora sí que nos aportará un poquito de agua la seta probablemente porque ya está cociendo y soltará ese aceite que ha retenido antes entonces ahora es cuando le incorporamos la sal en este caso bien sazonadas puesto que vamos a añadir luego la nata y así si podemos evitar tiene que añadir más sal mejor nos acercamos la nata dejamos que vaya reduciendo el caldo tarda un par de minutitos también y le vamos a poner un poquito de pimienta negra molida voy a decir molida que siempre está más rica bien prácticamente ya casi no tenemos caldo ahora es cuando incorporaríamos la nata aquí la cantidad a mí me gusta ponerle un poquito de más y dejar que reduzca para que quede espesita así considero que tiene mucho más sabor entonces con cierta alegría y ahora ya viene un poquito el esperar tener paciencia dejar que vaya vaporando la nata es importante primero que recupera el hervor para que siga un poquito rápida pero una vez no tengamos que ha recuperado el hervor le bajemos el fuego para que no se nos corte y de vez en cuando haciendo movimientos circulares para que se mantenga ligada la nata siempre entonces simplemente ahora una vez nos recupera el hervor que tarda medio minutín le bajamos a fuego suave y lo dejamos reducir unos 3, 4, 5 minutitos mientras tanto os despejo un poquito y las emplatamos enseguida mirad tenemos a puntito os lo enseño para que lo veáis fijaros como prácticamente ya se está haciendo una crema muy densa que prácticamente no es una para cuchara entonces nos viene perfecto ahora mismo ya para emplatar aquí es donde habría que probar un poquito de sal nosotros a mi gusto un pelín pero le echaremos un poquito de sal más y ahora sencillito simplemente las ponemos en un plato las colmenillas que bonitas que son le dan un colorido y unas más que colorido es la rugosidad que le aporta al plato le da una textura preciosa en los platos en las guarniciones fijaros un salteadito de setas las setas son muy buenas pero hay que decir que no hay que comer demasiadas que son muy indigestas más de 100 gramos por persona yo no aconsejo por día ahí a cada uno un poquito de la crema lo veis como ya se nos quería cortar ahora el exceso de calor pero vamos a poner un poquito más para que estén más jugosicas y ahora rematamos el plato enseguida un toquecito más de pimienta que nos suba el aroma recién molida unas escamitas de salmaldon para que nos suba un poquito la intensidad en algunos trocitos y para decorar un poquito de albahaca que también nos va a dar mucho aroma al estar calentito con los vapores de la crema y un poquito de tomillo y que mejor manera de acompañar este plato que con pan con pan hay que acompañarlo con la crema es obligatorio comer pan en este plato con un buen vinico de alcañiz en este caso un viñaval de hueso garnacha blanca que por cierto les han dado unos grandes premios a los vinos de alcañiz y darles la enhorabuena de mi parte y aquí os dejo con un plato de setas primaveral que hago buen tiempo que disfrutéis de la cocina y que hay que cocinar es muy divertido nos vemos la semana que viene